Es para la colectividad italiana, es decir, especialmente nosotros como sociedad italiana de Socorro Mutuo, Porta Pía, cumplimos 138 años y lo festejamos, creo que de la mejor manera, en un trabajo conjunto con el PEAN y con las asociaciones correspondientes a la sociedad y vamos a hacer, empezamos realmente esta mañana con una, la exposición la abrieron los niños de Cardín Infante de nuestra Escuela Ítalo-Argentina de Dante Alighieri y el acto oficial es el día de mañana donde vamos a contar con la presencia de invitados especiales, de las asociaciones, del PEAN y por supuesto va a actuar nuestro coro Gaudiamus, que es por todos conocidos, vamos a hablar sobre lo que es la italianidad por parte del escritor Walter Bonetto, van a trabajar en conjunto la gente del PEAN y con música específicamente por el momento donde uno explica cómo fue cuando los italianos llegaron y qué se logró que el italiano adentrado a estas tierras hiciera con sus trabajos, especialmente nosotros las grandes obras que tiene la ciudad de Río Cuarto la han dirigido o han trabajado los italianos, así que por eso estamos muy muy contentos e invitamos por este medio a la comunidad de Río Cuarto y la región a que nos acompañen en este evento.